En España hay muchas universidades que tienen contacto y tienen convenio con universidades iberoamericanas. Ello no es óbice para que desarrollen también su labor con universidades europeas, universidades asiáticas, universidades norteamericanas. Lo que pasa es que el caso de la Universidad Internacional de Andalucía es un caso particular. Es una universidad creada por el gobierno de Andalucía con la función de contribuir a la relación de Andalucía, como he dicho antes, con dos espacios geográficos perfectamente definidos. Iberoamérica, por razones culturales obvias, y el norte de África, por razones también de vecindad. Marruecos es uno de los elementos de los espacios geográficos con el que desarrollamos otras líneas de actuación. Eso no quita para que tengamos algún convenio con alguna otra universidad europea, pero es lo más extraño. Lo más normal en nuestra universidad es trabajar con Iberoamérica. En España en general, repito, es importante la vinculación que tienen las otras universidades con muchas universidades iberoamericanas. En el mundo loco en el que vivimos actualmente, las crisis están a la vuelta de la esquina. Acaba de subir el precio del petróleo, lo cual para España supone 5.000 y pico millones más de euros de gastos, así que no sé cómo va a terminar. A las universidades se les exigió un nivel de ahorro importantísimo, romper muchos de sus proyectos, muchas de sus contrataciones, y eso ha generado una descapitalización. España era un país que en crecimiento de conocimiento iba muy ascendente, se había colocado en puestos bastante importantes, pero al caer la inversión en investigación más desarrollo, pues ha sido un desastre. Y al final, la riqueza de los países está en la investigación, está en el desarrollo, está en el mundo de la empresa. Si no se invierte en investigación y desarrollo, mal vamos, o sea que yo el Consejo no soy nadie para dar consejos a los argentinos, pero si pudiera dar un consejo, no hagan caso a los gobiernos que piden que se ahorre más y más en gasto público. El gasto público depende de qué gasto público, y dinero hay para lo que se quiere que haya. Y en educación y salud son dos sectores en los que hay que invertir siempre, y siempre es lo que no se ha hecho en España. Bien es verdad, y aquí rompo una lanza en favor del gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, que a pesar de esa situación de crisis, el gobierno de la comunidad mantuvo una política de no incrementar la inversión en universidades, pero sí mantener el gasto en universidades, bajó las tasas para los estudiantes para que pudieran acceder a la universidad en una situación de especial crisis, favoreció otras políticas, y creo que marcó una tendencia distinta al gobierno del resto de España. ¡Gracias!